Hola, ¿cómo les va? Mis divinas, mis divinos, bienvenidos a este su canal Divas Viviar. Yo soy Diva Rubí y el día de hoy les traigo un reciclaje. ¿Cómo ven? Me fui a una tienda de segunda mano y encontré este estucha tan bonito. Miren, está enterito, pero está bien mugroso. ¿Quién sabe a qué metían aquí? Seguramente era de una niña. Y tiene todavía su brochecito de imán, le cierra completamente. Está muy bien, el estuchito tiene su agarradera. Y pues vamos a desinfectarlo y a limpiarlo, mis divinas, con estas toallitas que yo uso. Que quitan todos los microbios, los virus. Y vamos a darle duro por adentro y por afuera. Y sí que estaba bien mugroso, miren nada más. Pero con un poquito de empeño vamos a reciclar algo, vamos a darle una segunda vida. Y la verdad que vamos a dejar esto como nuevo. También vamos a limpiarlo muy bien por atrás. Y miren, mis divinas, de pronto me di cuenta que aquí estaba el precio, porque no me acordaba cuánto me había costado estas cosas de veras que la gente tira. Y quedan muy, muy bonitas cuando uno les vuelve a dar una segunda vida. Miren, es 50 centavos de dólar, es lo que me costó. Se lo voy a quitar. Y es que, ¿saben? Yo vi algo muy parecido por internet. Era un estuche para meter brochas. Ya venía con sus brochas. Si lo compraba yo solito me costaba 10 dólares. Y si lo compraba con las brochas me costaba más de 30 dólares. Así que dije, los voy a ahorrar. Pero cuando vi este dije, ¡ay, lo puedo convertir! Así que le voy a poner este pedacito de tela que tengo yo por aquí, de una falda de mezclilla que había recogido. Y se lo voy a pegar aquí de tal manera que quede cerradito el estuche, como estas bolsitas que son así, para que lo que ponga adentro no se me caiga. Y como ustedes pueden ver, yo ya recorté. Es como una media lunita. Voy a hacer dos para los dos lados del estuchito. Vamos a recortarlo. No estoy gastando más que 50 centavos, mis divinas. Les digo, este pedacito de tela yo ya lo tenía allí. También lo estamos reciclando. Y pues ahora de lo más fácil, simplemente lo vamos a pegar con un poquito de silicón caliente. Ahora sí, tienes que tener cuidado porque ya sabes que este silicón caliente hoy como quema cuando nos llega a tocar la piel. Así que voy a pegar de este lado. Me aseguro muy bien que quede bien fijo. Y ahora del otro lado voy a poner también suficiente cantidad de silicón bien calientito. Y lo vamos a pegar. Y ya está tomando la forma que yo necesitaba. Híjole, me estoy ahorrando 10 dólares o a lo mejor un poquito más. Por aquí abajo les voy a poner el link de lo que yo vi. Para que vean más o menos qué es lo que yo estaba necesitando. El estuchito que a mí me gustó. Y pues ya nada más voy a poner unas gotitas de silicón caliente por acá también. Para que quede bien fijo. Esto yo lo hago porque pienso que es necesario. Así de los dos lados. Y pues ya lo ajusto muy bien. Lo ajusto. Y miren mis divinas. Así va a quedar. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y por fin. Aquí está el resultado final. Miren nada más. Lo que yo quería. Y se me quitaron las ganas de los demás. Ya quedó perfectamente fijo. Esto no se le va a caer. Y ahora sí voy a poner todas mis brochas y mis pinceles. Los que están limpios. Los que no están en uso. Yo tengo allí mantas mis divinas. Pero no me acomodo con las mantas. Yo quería este estuchito así. Y ahora estoy bien feliz. Bien contenta. Porque ahorré dinero. Reciclé. Tengo algo original. Algo muy bonito. Y pues anímense. A lo mejor ustedes encuentran por allí. En su casa o en algún lugar. Algo que ya no les funcione para alguna cosa. Y lo pueden usar para otra. Yo estoy feliz ahora con mi escuche para brochas. Espero les sea de utilidad. De inspiración. Les haya gustado. Les mando un beso. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Bye. Bye. ¡Gracias por ver el video!